Esta es la música de tu DJ Discomo Economía, oye Y hasta yo salgo en este video, como es que dice en la clave, como es que dice ¿Cuál, cuál, cuál? Siempre ni, y tomando whisky en la clave Oye, vamos, gale, gale, vamos Y siempre montó mi rumba, oye la clave Esto está lleno con los miagli de producciones ¿Por qué? ¿Por qué? La tecnológica Amarillo, amarillo Como dice Colombianes de producciones Así te pasa la clave en el club, venga con los miagli de producciones, eso está lleno Voy a la fila, no lo invento Ahí te la está gozando acá, el baile de champú En el club, venga con los miagli de producciones, eso está lleno Esto es la clave Porque ya estamos de fiesta Porque ya estamos de fiesta Oye, con la tecnológica Colombia, Cali, Colombia Y si qué, y si qué, y si qué Lo que les conviene Colombia 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 Colombia